Esta mañana llegaron a México los turistas con nacionales que resultaron heridos en Egipto durante un ataque por parte de las Fuerzas Armadas de ese país. Los seis mexicanos que resultaron heridos en Egipto durante un ataque militar del gobierno de ese país regresaron este día a territorio nacional. A las 7.40 horas llegaron a bordo del avión presidencial al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Acompañados por la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Reusmación, fueron recibidos por familiares y amigos. Antes de que bajaran los sobrevivientes, subió al avión la Secretaria de Salud, Mercedes Juan López, para evaluar las condiciones en las que llegaron a nuestro país. El primer herido fue sacado de la aeronave por socorristas. Otro de los pacientes repatriados llevaba el cuerpo cubierto con una bandera mexicana, dos mujeres fueron sacadas en silla de ruedas, cubiertas con una gruesa manta color café para protegerlas del frío. Los seis mexicanos heridos son Todos fueron trasladados en helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal al Instituto Nacional de Rehabilitación. Hasta el momento de su llegada, Mercedes Juan señaló que los mexicanos se encuentran estables, pero en condiciones delicadas, presentan heridas de piel y quemaduras. Los funcionarios de salud que realizaron el viaje a El Cairo, desde el lunes por la noche, fueron Alberto Congitud, director de Planeación de la Dependencia, y Clemente Ibarra, jefe de ortopedia del Instituto Nacional de Rehabilitación. Gracias. 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 Gracias.